Y empezamos en esta nueva hora a recorrer la región, nos vamos directamente a Perú. Julio Vilches está allí y nos cuenta la información. Esto tiene que ver con Cancillería, pero también con Venezuela. ¿Cómo relacionamos esto, Julio? Hola, Andy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, bien lo comentas. Hoy el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Elmer Schaller, aseguró que la postura del Perú no ha dado un giro. Y esto en torno porque el día de ayer afirmó que los problemas de Venezuela tienen que solucionar los venezolanos. Y hoy por la mañana el primer ministro, Gustavo Adrián Sen, aseguró que Perú no ha reconocido al mundo de González como presidente de Venezuela. Entonces nos preguntamos cuál era la postura de la cancillería peruana en sus relaciones internacionales en torno al tema de Venezuela. Hoy se volvió a consultar a Elmer Schaller en su ceremonia de Asunción y habló acerca de Venezuela y mostró la postura tajante de Perú. Además, también habló de Ucrania y del Medio Oriente. Lo escuchamos, vamos. Sin duda, la situación internacional es compleja y entraña una serie de graves riesgos para los países amantes de la paz como el Perú. La invasión de Ucrania, la terrible situación que se vive en el Medio Oriente y ya en nuestra región, el desafío y flagrante y respeto a las reglas democráticas en Venezuela. Para mencionar sólo los más saltantes, conforman un escenario internacional de gran fluidez y que demanda de los países, de la diplomacia en general y en particular de la diplomacia multilateral, acciones concretas que deben tomarse sin dilación. Pues, como enseña la historia, las crisis no es perro. Las crisis no se van por sí solas. Las crisis sólo empeoran si se las deja a su suerte. Bien, ahí estaba hablando, por supuesto, de las crisis que hoy aquejan solamente a Venezuela, también lo que sucede al otro lado del mundo. Julio. Así es, así es, Andy. Además, el canciller, el Merchialer, habló acerca de su antecesor, acerca de Javier González Olaechea, porque en el mandato, o mientras que Javier González Olaechea fue ministro de Relaciones Exteriores de Perú, fue muy tajante y muy contundente en torno a la posición peruana ante la situación de Venezuela. Y él habla acerca de un análisis de su gestión y también la de Ana Gervasi. Escuchemos. Desde que la señora presidenta asumió constitucionalmente la primera magistratura de la nación, luego que el país y sus instituciones democráticas conjuraran el nefando golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, la cancillería, liderada primero por la ex canciller Ana Cecilia Gervasi, con quien tuve el honor de servir como secretario general, y luego por el ahora ex canciller Javier González Olaechea, de quien también fui su secretario general, no escatimaron, no escatimaron ningún esfuerzo en dar a conocer la verdadera situación del país. En pocas palabras, la diplomacia peruana se puso al servicio de la estabilidad, de la paz y de la democracia. No se respetan las reglas democráticas, Julio. Así es, así es. Y la verdad que este giro en la cancillería peruana ha causado mucha controversia aquí en nuestro país porque de los cuatro cambios en el gabinete ministerial de Lina Buluarte ha sido el más cuestionado el hecho de que hayan sacado a Javier González Olaechea, que había demostrado liderazgo en la región, que había demostrado siempre ser firme y contundente con los temas muy delicados que hay en nuestro continente, y que si hay un cambio en la cancillería peruana sí causó sorpresa, y no tanto en otros ministerios como el caso del ministro del Interior o el caso del ministro de Salud, que tienen temas muchos más problemáticos en su cartel, en su sector. Así que, Andy, ese es el panorama del día de hoy en torno a la cancillería peruana y los puntos sobre las IES que puso en los temas tan delicados como el caso de Venezuela, el ahora canciller hablamos del señor Elmer Schaller. Gracias, Julio Vilches. Estaremos atentos a la noticia del Perú. Nos vemos en un ratito.